¿Recuerdan el Salmo 1? Donde el justo se describe como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. ¿Ven? Un árbol plantado. O sea, ese árbol no nació ahí. Fue trasplantado por la mano omnipotente de Dios. Hace unos años, Gloria y yo estábamos en una conferencia en un país de Sudamérica y habían unas jóvenes que estaban sirviendo a los predicadores invitados y Gloria queriendo ser amable entabló conversación con una de las chicas y le preguntó en un momento dado, ven acá y cómo fue que tú te convertiste. Respuesta, no, yo nací cristiana. Bueno, yo no sé cuál es el trasfondo teológico de esta joven, yo no sé cuál es la iglesia a la que ella pertenecía ni qué tipo de enseñanzas recibía, pero déjame decirte algo. Nadie, nadie nace siendo cristiano. Nadie, nadie, nadie nace plantado junto a corrientes de aguas. Nadie, nadie nace plantado en el terreno de la gracia de Dios en Cristo. Nadie. Así que si hay alguien aquí que al igual que esta joven alguna vez ha pensado y todavía sigue pensando yo nací cristiano, yo nací cristiana mi amigo de verdad, mi amiga con todo mi amor, la ternura que yo puedo, es mi deber decirte tú no entiendes el cristianismo. Y por lo tanto tú no eres creyente. Hablando anoche con Gloria precisamente, hablábamos de qué es lo que hace el Espíritu Santo cuando está obrando en la vida de una persona. Y una de las primeras cosas que hace el Espíritu Santo cuando está obrando en la vida de una persona es convencerte de pecado, de justicia y de juicio. Tú te das cuenta que eres un pecador que mereces la condenación del infierno, pero al mismo tiempo el Espíritu Santo también te convence de que Cristo es un gran salvador. Y eso te lleva a poner toda tu confianza en Él. Fue el Dios soberano que nos amó desde antes de la fundación del mundo, como dice Pablo, el que nos desenraizó del terreno seco y árido de nuestra propia necedad, de nuestra propia pecaminosidad y nos plantó junto a corrientes de aguas en el terreno de las inagotables riquezas de Cristo. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Jesús, ¿y cómo yo hago eso? El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán chorritos de agua. No. Ríos de agua viva. Ríos de agua viva. Por eso alguien decía que hay más agua en ese terreno de lo que las raíces puedan beber jamás.